Y entramos en A Me pusieron Me pusieron ¿Puedes ayudarle? ¡Vamma mia! Aquí es Radiante Un montón Me voy Más, 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 más Invadimos ET, invadimos ET con mi flash Sí, sí Vete por la derecha Vete por la derecha Muy bien, brother Buena, coño No perdábamos una No perdábamos una No perdábamos una